Lo había olvidado y es una información muy importante. Este programa se transmite a través de la página web www.jn19televisión.com donde ustedes pueden seguir nuestra señal en vivo en el Perú y el mundo. Ahí la tienen en sus pantallas. Nos vamos con la primera información y el detalle de las noticias. Al costado de la Basílica Catedral de Lima se presenta la Feria de Artesanos Manos Creadoras 2016. Este es un evento anual que reúne a decenas de artesanos que ofrecen sus mejores productos. Manos Creadoras es el nombre de la Feria de Artesanos que organiza el Museo de la Basílica Catedral de Lima en el marco de la fiesta de San José. Fernando López, director del museo, destacó que los artesanos necesitan más apoyo para dar a conocer sus productos de calidad. Sí hay una presencia cada vez más fuerte del Estado, pero resulta insuficiente. resulta insuficiente muchas veces. Por eso es que nacen expresiones espontáneas, tanto en los gobiernos locales como instituciones culturales como el Museo de la Catedral de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 50 artesanos participan en este evento que cuenta con la colaboración de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Magali Luzalde, artesana en madera tallada, invocó a los peruanos apostar primero por lo nuestro. A todas las personas que aprecian lo nuestro, a todas las piezas artesanales de diferentes regiones del Perú, somos artesanos que participamos en diferentes eventos internacionales con innovación de productos, calidad de productos, que no tenemos nada que envidiarle a las piezas importadas. Además, dijo que gracias al esfuerzo de su trabajo, pertenece a la fundación del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Ha donado alrededor de 45 millones de dólares para que sean invertidos en artesanía. Tengo entendido que han sido invertidos en cinco países y el único país de Sudamérica ha sido seleccionado Perú. Y nosotros somos uno de los artesanos que fuimos seleccionados para vender a una cadena de tiendas en los Estados Unidos. Indicó que permanecerá tres años más a esta fundación internacional. La feria de artesanos se realizará hasta el domingo 20 de marzo al costado de la Basílica Catedral de Lima, de 10 de la mañana a 8 de la noche. El ingreso es libre.